Ciudad del Vaticano, 28 de julio, F. El Papa Francisco ha ordenado que el Cardenal y Arzobispo Emérito de Washington Theodore M. C. Carrick Permanezca apartado de sus funciones y recluido hasta que se aclaren en un juicio canónico las acusaciones de abuso sexual contra él. Lee más, monjas denuncian abusos sexuales por parte de sacerdotes La Santa Sede informó hoy en un comunicado que el Papa recibió en la tarde de viernes una carta en la que el purpurado estadounidense presentaba su renuncia como miembro del colegio cardenalicio. El 23 de septiembre de 2015, el Papa Francisco se acerca para abrazar al Cardenal Arzobispo Emérito Theodore M. C. Carrick. Foto, APL Más Chile anuncia amplia investigación por abusos sexuales Francisco aceptó esa renuncia y dispuso su suspensión en el ejercicio de cualquier ministerio público, así como la obligación de que permanezca en una casa que le será asignada para una vida de oración y penitencia. Supuestos abusos datan de hace más de 50 años así deberá vivir hasta que las acusaciones que se le dirigen sean aclaradas por un regular proceso canónico. Foto, el purpurado, de 88 años, ha sido acusado de incurrir en abusos sexuales en una serie de hechos que se remontan a los inicios de su carrera religiosa, hace casi 50 años cuando ejercía como cura el archidiócesis de Nueva York. Teodore M. C. Carrick, está recluido y separado de sus funciones. Foto, APM C. Carrick ha negado en todo momento las acusaciones y en un comunicado mostró su sorpresa y avanzó que había colaborado, plenamente, con una investigación del Vaticano. La archidiócesis neoyorquina informó el pasado 20 de junio de que una comisión de investigación había determinado que las acusaciones estaban fundamentadas y eran creíbles. Por ello, el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, siguiendo las instrucciones del papa, ordenó que M. C. Carrick abandonara el servicio público, según la nota. El cardenal durante una misa en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Foto, AFP no es la primera vez que un cardenal estadounidense se ve salpicado por acusaciones de abuso sexual, alegaciones que han golpeado con especial virulencia a las archidiócesis de Boston y de Nueva York. El pasado 20 de julio un hombre rompió su silencio después de 40 años y aseguró al New York Times que el cardenal M. C. Carrick había abusado de él cuando era menor de edad, una situación que presuntamente se había prolongado durante dos décadas. M. C. Carrick, Nueva York, 1930, fue ordenado cardenal por Juan Pablo II y participó en el cónclave de abril de 2005 en el que fue elegido pontífice Benedicto XVI. En esta nota, el Vaticano cardenal papa Francisco renuncia. M. C. Carrick, Nueva York, 1940, fue ordenado cardenal por Juan Pablo II y participó en el cónclave de abril de 2015 en el que fue elegido pontífice de la Universidad de Benz, ¡Gracias!